en el día de hoy vamos a hacer una reacción análisis de carlos ribera digo análisis porque carlos ribera siempre nos da demasiado duro a nosotros entonces vamos a ver si se puede a una presentación a una presentación ahí porque él hizo par pero no es ok porque ahí está dan warner que uno de los más grandes guitarristas de él se destacó bastante por grabación me gusta algo del que tiene una voz como bien profunda ahora que lo hemos destacado pero también tiene como un lloradito como un llanto en esa hora que hace que como un contraste que la voz no se escuche muy oscura no como que tenga como un balance lo que dijimos de javier solí ahora mismo se vea eso es la sangre carlos solí es que el señor álvaro ya sabes que la vida es un viaje yo lo quiero disfrutar y yo lo quiero dinámica señores hablábamos mucho de las dinámicas antes o ahora que estamos vagos no hablamos de la dinámica y principalmente cuando es imposible analizar estos tigres que cantan haces para matar uno no sabes vamos allá si yo me muero si yo me muero de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti yo no entiendo ese es otra voz esa es otra voz como dice gregory que tiene trampa hay verdad porque él está riéndose y si tú cierras los ojos tú sientes que está llorando no tanto grito si me muero pero estoy bueno estoy soy 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 un cuero como que puedo hablando de morir ajá pero no pero lo que sea la forma de cantar pero la forma de cantar si tú cierras los ojos tú sientes tú sientes que está llorando es una voz con trampa claro cuando tú escuchas las canciones del sol a medio oye tú te ven una Dios mío si me muero por cruzar el tiempo si el alma no se puede ver qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo hecho tiene una forma de cantar que nos gusta nosotros que son los ataques son fuertes pero de la pesada que está cantando balada él ataca muy fuerte o sea cada cada frase él tiene un ataque poco poco soft sino como que más duro al principio tú dices y también en los finales siempre tiene esos decrescenditos exacto eso es como le crea un contraste el ataca al principio y al final se apaga quiere comprender ajá siempre hace ese decrescendiente es que la forma de cantar de él también hace que se sienta eso que dijo en manuel muy cansado porque él puede decir el poder si si me muero está bonito si yo me muero si me muero la máscara y todo y tú tienes una cara que te está muriendo que cuando muera pero yo tengo que poner cara de muerte yo estoy hard estoy cansado dejártelo de decirle a la gente como que es que la gente cree como uno está inventando verdad porque yo tengo estudiante yo le digo un truco para que usted se escuche bien es que no me cante todo el tiempo en los finales cantándolo fuerte o sea empieza de que si yo me muero te muero por robarte un beso la más chica te puede agarrar no muero por robarte un beso dinámicas esos finalcitos así con decrescendo ya te mata si usted tiene un problema yo no sé pero yo canto al final pero no me escucho bien haga eso empieza por ahí esta es la primera clase gratis vamos ya titúa pero si yo me muero de amor que muera y que cuando muera que sea verdad por ti si me muero si yo me muero es que lo hace para adelante lo que sea porque me mueve es que le enmascara todo todo ahí en la máscara y eso hace que usted llegue al cuerpo te llega al cuerpo adelante y se ataba a vos señores así se la siente ahí un bolón de amor un bolón de amor ya yo no oímos eso algo ahí ese feliz mito estuvo lindo mientras le damos para atrás sabe que van a hacer háganse miembro del canal aproveche señor para que pueda ver las cosas que vienen por ahí que son demasiado duras y en los likes en todo día estaban comiendo una hamburguesa junto con los miembros y todo eso en un live buenísimo de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti por ti por ti por ti pero mira acá y ese no es el presidente de salvador el que está dirigiendo ahí Bukele ese no es Bukele que estaba dirigiendo ahí el director de la banda y loco ¿tú lo viste? mira Bukele es el quien así con los bitcoins le dio para eso Bukele miralo ahí loco me pasa por ti por ti por ti por ti por ti me muero por vivir contigo lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Cómo se paró el...? Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Y como lo se paró también Así que Que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor Por ti Si me muero ¡Bien, bien! Yo me muero De amor que muero ¡Me muero! Y que cuando muera Que sea de amor Por ti Y que cuando muera Que sea de amor ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya imagino por lo que viene la vaina Pero está ¡Sea de amor! ¡Ah, duro ese arreglo de cuerda! O sea, él no sale de ahí Sí, no, está hermoso Qué linda ese arreglo de cuerda Esa profundidad O sea, como que atrapa la voz Y te mete a, tú sabes En un mundo de fantasía Es el problema Exactamente Y la voz de la es tan profunda Que tú la sientes en el cuerpo Lo que tú sientes la voz de la loca Porque es un bajo Y yo me muero Muero de amor ¿Por quién? Por ti Estuvimos escuchando aquí ¡Ah! ¡Señan! 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 ¡Saxa! ¡Señan!